Nicaragua tiene el 99% de cobertura eléctrica en todos los departamentos del país que están conectados al sistema de generación de energía eléctrica, según el informe de gestión de todas las instituciones que integran el sector energético. Informe presentado por José Antonio Castañeda, director del Instituto Nicaragüense de Energía en la Asamblea Nacional. Ya queda casi nada por interconectar. Ya el trabajo que se ha hecho es grandísimo. Hemos unido la costa caribe por carretera, por puente y también por el sistema de generación de energía eléctrica del país. Esto es muy importante, compañeros, porque esto es el desarrollo de Nicaragua. El desarrollo porque cuando hay energía eléctrica hay desarrollo, hay educación, hay servicios, hay muchas otras cosas que se van dando en esos temas. Esta inversión benefició a 157 mil protagonistas o familias y costó 52 millones de dólares para hacer posible la construcción de esta línea que ahora no une por completo con el Caribe. En cuanto a las pérdidas de energía, pero esas solamente son las de Natrel, las de transmisión. Se han mejorado. Antes en transmisión, en alta tensión, había pérdidas. Estas son pérdidas técnicas, son pérdidas de transformación, son pérdidas de transporte, porque en las líneas en los que habla de energía eléctrica, que van de un punto a otro, ahí por calentamiento, por transformación, hay algunas pérdidas. Sin embargo, han bajado del 2.48% al 2% prácticamente. Esto es muy importante porque se mira que el país no solamente está creciendo en tamaño, sino también en calidad. Hemos estado atendiendo mucho el tema de las pérdidas en todos los sectores. Este es el segmento de transmisión, después vamos a ver la distribución. Asimismo, destacó que el gobierno desde marzo del presente año tomó medidas para el congelamiento de los precios de los combustibles e hidrocarburos en unas 287 red de distribución del servicio. El 2020, cada mes, lo que venía era un incremento, un incremento, un incremento, que alcanzó su pico máximo ahorita en el mes de junio de este año, pasando de 19 dólares al 114.6. Ante esta subida, que venía dándose el precio del crudo y su derivado, ya en octubre del año 2021, nuestro gobierno comenzó a tomar las primeras medidas. Antes de que cualquier otro país de Centroamérica tuviera alguna medida, Nicaragua congeló el precio del gas un tiempo y congeló también los precios de los combustibles para que no siguieran subiendo. Este es el comportamiento que tenemos ya en los últimos tres meses, a partir del primero de agosto. El precio se ha estabilizado un poco. Si ustedes miran la línea roja, el precio del crudo se mira bastante estable. No se imagina que aunque esté estable el crudo, todo el otro derivado debería también estar estable. Sin embargo, miramos una abertura, que el precio del diésel ha seguido incrementándose y también de los otros combustibles de gasolina y resto de combustibles derivados del petróleo. Noticias 12, Darlen Tellez.